Los dos y cinco. Así de que, amigos, otra cantación para ustedes, a todos. Así de que van a deleitarlos. Tú eres todo para él y ya jamás a ti podrá renunciar. Su fecha encierra tantas cosas que te quiere decir. Pero hay tiempo y momento en que tú le puedas oír. Se mueren esperando que le des un amor de unidad. Pues el dolor de noveder en el sueño, eres tú, tú, de verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!